Marivella García es la mujer madura que teme que su bebé nazca con limitaciones. Andrea Barbieri fue violada y ahora debe decidir entre su vida y la del hijo que espera. Yvette Rodríguez destruyó su matrimonio y sus entrañas por un aborto mal hecho. Mara Croato es la valiente madre que continúa con su embarazo aunque le cueste la vida. Provi Sein lucha por el derecho de su hijo de ser reconocido por su padre. Ellas son madres solteras. Conócelas desde el viernes 28 de abril a las 9 de la noche. Por Telemundo, tu canal siempre. Gracias por ver el video.